¿Cómo cambiar la contraseña de nuestro correo? También se nos proporcionó una contraseña mediante la cual nosotros podemos acceder al correo que nos dio el programa. También se nos insistió que esa contraseña debe llevar mayúsculas y minúsculas y también números. Vamos entonces a entrar primero al navegador y en la barra de arriba vamos a poner google.es o google.hn. Este correo solamente funciona con google, no tratemos de colocarlo en yahoo o en hotmail. Pues en google aparece en la parte de arriba la opción gmail. Hacemos clic ahí y es aquí donde dice nombre de usuario, donde nosotros vamos a colocar el nombre que nos proporcionaron. En este caso a mí me dijeron que el mío era jorge.noel.educatrachos.hn. Ese fue el nombre de usuario que me dieron a mí y me dijeron que la contraseña era educatrachos123. Ahí donde dice contraseña voy a colocar esa contraseña educatrachos123. Pero me insistieron que la primera E es mayúscula, de hecho la única E y educatrachos123 en minúscula. Entonces escribo E mayúscula educatrachos123 y le doy acceder. Como es la primera vez que accedo me aparece esta página. Voy a cambiar el idioma porque aquí me apareció otro idioma. Y busco el idioma en este caso español. Aquí está, le doy clic y ya, todo está en español. Muy bien, veo todo eso. Pero lo que me interesa en realidad es ir a mi cuenta. Entonces me voy a la parte de abajo donde dice acepto ir a mi cuenta. Hago clic izquierdo y empieza a cargarse mi cuenta de educatrachos. Muy bien, aparece. Este es el ambiente. Ahí está, jorge.noel.educatrachos.hn Y tiene muchos pequeños links que yo puedo visitar, travesear, como decimos nosotros, para ver de qué se trata. Pero lo que nos interesa en realidad en este momento es cómo cambiar la contraseña. Porque recordemos que la contraseña que me dieron es común a todos los docentes. ¿Sí? Esa contraseña yo la quiero quitar. No quiero tener ya esa contraseña. Voy a hacer mi contraseña personal. ¿Sí? Quiero eliminarla. Quiero poner mi propia contraseña. Entonces voy al correo y luego busco donde dice, donde está mi nombre, jorge.noel.educatrachos.hn Y hago clic izquierdo y me aparecen algunas opciones. Hay una opción que se llama cuenta. Voy a hacer clic izquierdo ahí y se me va a abrir otra página. En esta página, a la mano izquierda, es donde nosotros vamos a cambiar. Buscamos la palabra que dice seguridad en cuenta. ¿Ok? Ahí hacemos clic izquierdo en seguridad y nos aparece donde nosotros vamos a cambiar la contraseña. Vean, ahí dice contraseña y opciones de recuperación. Voy a dar cambiar contraseña. Que ese es mi objetivo. ¿Ok? ¿Cuál es la contraseña actual? Es la que me proporcionó el programa. Educatrachos 1, 2, 3. Con la en mayúscula y todo lo demás en minúscula. Esa es la contraseña actual. La coloco ahí. Educatrachos 1, 2, 3. Educatrachos 1, 2, 3. ¿Ok? Ahora vamos a crear la contraseña nueva. Esa contraseña tiene que ser personal. ¿Sí? Solo por ejemplo voy a crear una contraseña aquí. Para esta cuenta. Vamos a ver. Acuérdense, tiene que ser una contraseña que nosotros podamos recordar fácilmente. Y es recomendable de que esa contraseña tenga una letra, mayúscula y varios números. Porque así es más difícil para la gente que le gusta hackear correos descubrir nuestra contraseña. Siempre es necesario poner una mayúscula, minúsculas y números. En este caso yo voy a utilizar Jorge1971. Esa va a ser mi nueva contraseña. Entonces la voy a poner aquí. J mayúscula Jorge1971. Fíjense que interesante. Aparece que es una contraseña óptima. La vuelvo a repetir aquí. Jorge1971. Y le doy cambiar contraseña. El último paso. Muy bien. Ya la contraseña está cambiada. Lo vamos a comprobar a ver si es cierto que está la contraseña cambiada. Voy a mi correo. Ahí está normal. Lo mismo. Pero voy a salir y voy a volver a entrar a ver qué sucede. Para salir siempre me voy allá donde está mi nombre de correo y le doy cerrar sesión. Acordémonos siempre cerrar nuestras sesiones para que nadie vea nuestro correo. Cerrar sesión. Y voy a empezar desde cero. Acuérdense en google.es. Luego voy arriba donde dice gmail. Y aquí es donde voy a escribir el nombre de usuario. El mío es jorge.noel.educatrachos.hn Luego la contraseña nueva que tengo es jorge1971. Pero voy a probar con la contraseña vieja. Con educatrachos123. A ver qué pasa. Miren. Me tira error. Porque ya la cambié. Ya no es educatrachos123. Si no, jorge1971. Entonces aquí escribo jorge1971. Iniciar sesión. Y ya puedo entrar normalmente a mi correo. Sencillo, ¿verdad? Bueno, voy a salir. Voy a salir. Voy a salir. Y ustedes pueden hacer el cambio en su correo. Muchas gracias. Y espero que este video les haya servido.